Con nuestra lealtad, hasta más allá de esta vida, vamos a ser leales a Hugo Chávez. Lo que se está jugando aquí, no es una elección más. Aquí en cada elección se juega la patria. El futuro en cada elección, pero sobre todo en esta que viene. Y allá en La Habana, el domingo, el presidente Chávez en la noche, cuando prenda Venezuela en televisión o Telesur y vea por ahí a las 11 de la noche el reporte, el presidente Chávez tiene que ver cómo el mapa se va prendiendo. Una luz roja en Miranda, una luz roja en Zulia, una luz roja en Lara, en Anzuategui, en Aragua, en Carabobo, en Táchira, en Mérida, en el Amazonas. ¡Rojo, rojito! ¡El mapa de Venezuela el próximo 16 de diciembre! ¡Eso lo vamos a ver! ¡Eso lo vamos a ver! Y nos va a llenar de una gran felicidad. Y a él lo va a llenar de esa gran fuerza, de sentirse acompañado. ¿Ustedes saben otra cosa? Perdonen tan largo, pero es que son muchos sentimientos, ideas que tenemos. Este acompañamiento va más allá de nuestra frontera. Apenas el presidente habló, recibimos las llamadas de compañeros del mundo. El primero fue el presidente Correa, que al escuchar a Chávez mandó a prender los motores de su avión y se quería venir para Venezuela de manera inmediata. Y nos avisó anoche, mañana aterrizo en La Habana. Y ahorita está el presidente Correa en La Habana. Dejó todo lo que tenía que hacer para ir con Chávez. Y el presidente Evo Morales está en una gira en España. Iba para allá, para La Habana. Y la presidenta Cristina y la presidenta Dilma han llamado para expresar su solidaridad permanente. Y que le transmitamos al pueblo de Venezuela que contamos con sus sentimientos. Y contamos con el acompañamiento de los pueblos de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Perú, del Alba, de Petrocaribe, de Nicaragua, de Cuba, de Fidel, de Raúl y del mundo entero.